Lo habíamos anticipado, el martes va a haber un taller regional denominado Diversificación de la Producción Orgánica y para eso está con nosotros Mariana Sinali. ¿Cómo estás del INTI? ¿Cómo estás Mariana? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a participar. El INTI tiene una pata muy importante aquí en la ciudad de Tandil y en este marco realizan este taller. Contanos de qué se trata. Exactamente. Bueno, acá en Tandil tenemos una unidad de extensión pero también trabajamos en conjunto con la sede en Mar del Plata y en La Pampa. Somos una región actualmente y bueno, este taller estamos invitando justamente a los productores orgánicos, operadores, comercializadores. La idea es dar a conocer un poco el trabajo que se estuvo haciendo hace poco en estos últimos meses en la región y también en el país pero focalizando en la región se hizo un relevamiento de estos productores para ver en qué se está trabajando. ¿Con qué se encontraron ahí? Claro. Bueno, nosotros estuvimos viendo y están trabajando en diferentes rubros. La intención nuestra es poder en este encuentro poder conocerlos, también acercarnos, contar un poco la propuesta que tenemos pensada entre INTI y MAPO que es el movimiento argentino para productores orgánicos y por otro lado también que ellos se afiancen, se establezcan vínculos si algunos no se han conocido todavía. Porque hay muchas problemáticas que seguramente les son comunes y pueden facilitarse el trabajo, el conocerse e interactuar. Exactamente, ese es uno de los motivos. Y por otro lado, detectar, en este relevamiento se fueron detectando quizás algunas posibles problemáticas que ellos tienen y esta jornada la idea es que surjan acciones en común en cuanto al INTI pueda apoyarlos a ellos y bueno, este es uno de los objetivos también de este encuentro. Correcto. Así que la invitación es para todos aquellos productores orgánicos. Exacto. Produzcan lo que produzcan. Sí, ya sea alimentos, materias primas, porque bueno, la producción orgánica está muy desarrollada a escala primaria, producción primaria. Y el objetivo también que tiene el INTI es poder desarrollar y articular un poco con ellos para diversificar, agregar valor a esta producción primaria, a estas materias primas. Serían un poco los objetivos también del encuentro, detectar acciones en conjunto. Es cierto lo que plantean acá, mucha huerta orgánica, mucha fábrica de mermelada, digamos, de dulces acá en la ciudad de Tandil. Hay mucha gente que se ha ido dedicando a eso también. Sí, exactamente. Hay tambos orgánicos, productores ya de quesos orgánicos en la ciudad, productores de cereales, legumbres, semillas. Y algunos han escalado a hacer harinas, otros no. Y bueno, la intención un poco es también apoyar esas producciones y poder diversificar en diferentes herramientas que pueda ofrecer el INTI. O sea, el INTI tiene varias herramientas que apuntan al agregado de valor, mejora tecnológica, apuestan también a la mejora en la calidad y la inocuidad de los alimentos, mejora de la productividad. O sea, tenemos varias herramientas que sería interesante acercarnos a este sector y ofrecer lo que podamos apoyar al sector. ¿Dónde y cuándo va a ser este encuentro? Bueno, este encuentro va a ser el próximo martes, 3 de diciembre, de 9 a 2 de la tarde, en el campus de la Universidad de la UNICEN, en la biblioteca. Ah, en la biblioteca, no tiene como perderse. Exacto. Y el encuentro es gratuito, así que invitamos a todos los productores orgánicos que estén en esta línea, que si todavía no son orgánicos, que si tienen la intención de acercarse. Por ahí claro, no saben cómo hacerlo. Claro, exactamente. Operadores, comercializadores, o sea, todos los que estén relacionados con este tipo de producción. Entonces, ¿martes desde qué hora? Martes desde las 9 va a ser la acreditación, empieza a 9 y media, y bueno, va a haber una serie de disertantes, también están invitados de MAPO y productores locales, van a contar sus experiencias y después va a haber un taller de trabajo en conjunto. Perfecto. Diversificación de la producción orgánica. Ahí está la gente del INTI trabajando. Mariana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y poder comunicar este evento. Mariana Sinali, desde el INTI. Atención, productores orgánicos, entonces, la cita es el próximo martes a las 9 de la mañana, allí en la biblioteca central del campus universitario.